¡Hola chavales! Me habiais pillado aquí grabando un vídeo, bueno, grabando un vídeo jugando al Touchdown y hemos perdido 3-0. Esto no es normal, tío, que asco de... Tengo que irme. Tengo que irme. Pero en realidad no, en realidad voy a jugar otro partido. ¿Por qué? Porque no sé, porque puedo y porque estoy grabando un vídeo. ¿Y por qué puedes? Pues porque puedo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, me cago en un puto monta por dos, tío. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡C volvemos en el bloc de la terrenso! ¡Ja, ja! ¡Más! ¡Vaya! ¡Suscríbete! Gracias. 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 No gano ni una puta partida, tío. Vamos Menos mal, tío Una puta corona más, tío Un puto Voy a hacer un corte Espérate, primero abrimos esto Vale, hago un corte Y ahora nos vemos Vamos a ganar la ronda Boom Jajajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.